Doctor Ricardo del Olmo es especialista en neumonología y actualmente es el coordinador de la unidad febril de urgencia del hospital María Ferrer y es una parte importante del laboratorio de pruebas funcionales en la misma institución. Bueno, quiero comentarles que a lo largo de toda la disertación podrán hacer preguntas en un chat a la izquierda de su pantalla. Pueden ver un signo de interrogación haciendo clic en el signo de interrogación y yendo hacia la derecha de su pantalla va a aparecer la posibilidad de dirigir una pregunta a cada uno de los disertantes simplemente clickeando en el nombre de cada uno de ellos según sea su opción. Simplemente escriben la pregunta y hacen clic en enviar. Al final de ambas presentaciones yo les voy a ir comentando a los doctores las preguntas que ustedes formularon para que ellos se concentren en la disertación exclusivamente. Intentaré transmitir todas las preguntas de ser posible y ahora sí los dejo con el doctor Kolodenko. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi tarea hoy es tratar de abordar el tema de la eosinofilia en EPOC, que es algo relativamente novedoso como parte de su fenotipificación y tratar de indagar para qué sirve y cómo utilizarla. Durante mucho tiempo nosotros nos basamos en números respecto a la eosinofilia que estaban basados en trabajos con pocos pacientes, 60, 80, 100 pacientes y teníamos niveles de normalidad que variaban de un laboratorio a otro. Hay laboratorio incluso que validaban como normal niveles de 800, otros hablaban esencialmente de porcentajes, pero un estudio bastante, bastante numeroso hecho en Austria, donde se tomó no solamente personas con antecedentes de pocos y asma, sino también personas sin ninguna de esas dos patologías, se estableció que en una población mucho más numerosa e importante, cerca de 11.000, un poco más de 11.000 pacientes, los niveles de normalidad estaban para hombres en menos de 100 y para mujeres en menos de 120. Esto también confirma que el uso de porcentajes como un número de normalidad estaba absolutamente dejado de lado. Ahora, ¿cuánta época es eosinofilia? O sea, en un paciente que tiene POC, si uno utiliza los porcentajes se va a dar cuenta que hasta un 63% podría tener eosinofilia en algún momento y siempre tienen alrededor de un 40%. Hoy en día esto es básicamente lo que suele aceptarse. Alrededor de un 40% de los pacientes con EPOC tiene eosinofilia persistente. Ahora, si uno toma los niveles de eosinófilos de los que hablamos antes, más de 50, en el estudio Wisdom, que es uno de los estudios pivotales de evaluación del asma y la reducción de corticoides, se vio que más de 150 tenían el 53%. Si poníamos un rasero más alto en 300 era 20 y si pedíamos 400 como divisor de aguas era el 11%. Estos son las referencias bibliográficas. Y vemos nosotros que las diferencias absolutamente dependen del umbral que uno elija. Es mucho más si lo coloca en 150 y bastante menos, menos de la mitad todavía, si uno coloca ese rasero en 300. Definitivamente los porcentajes deben ser abandonados. Creo que el porcentaje depende mucho del valor básico de leucocitos, que tiene una gran variabilidad entre 4.500 y 9.500 según algunos datos, y sobreestima directamente la prevalencia de eosinofilia definitivamente. Así que estamos probablemente en un número cercano al 30-40% de eosinófilos, de pacientes EPOC con eosinofilia. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿existe realmente una EPOC eosinofílica o es otra cosa? La guía GEMA, en su versión última, dice que hay dos formas de volverse EPOC eosinofílico. Una es haber sido asmático, fumar y desarrollar obstrucción fija. Sin obstrucción fija no hay diagnóstico de EPOC. Mientras que también puede serlo aquellos EPOC que tienen una marcada reversibilidad y o eosinofilia periférica sin antecedentes compatibles con asma. Ustedes me preguntan a mí, ¿yo estoy conforme con esto? Esto es absolutamente opinión de experto. Nadie ha demostrado que este híbrido llamado ACO, que es la superposición de asma y EPOC, exista en la realidad que tenga una marcada diferenciación de ambas enfermedades y que pueda distinguirse como un síndrome absolutamente diferenciado. Pero se sigue utilizando. ¿Qué diferencia a los asmáticos que fumaron a los que tienen EPOC con eosinofilia? De más está decir que tener asma de larga duración sin necesidad de fumar es un factor de riesgo cuando uno tiene eosinofilia. Y los pacientes que tienen eosinofilia, el eosinofilia equivale en asma al colesterol de las enfermedades cardiovasculares, aumenta notablemente el riesgo de tener obstrucción fija. Pero los asmáticos necesitan menos carga tabáquica para llegar a tener clínica de EPOC. Suelen tener un CAT similar, pero los asmáticos que tienen eosinofilia exacerban más, suelen tener más prevalencia de atopía y menos eosinofilia en sangre. ¿Qué sería entonces EPOC con perfil T2, que sería un EPOC eosinofílico? Bueno, aquel que tiene los marcadores típicos T2 en sangre, eosinófilos, derivados de estas células en esputo, en biopsia, feno alto, periostina alta, factor tímico estromal elevado, tienen más células T2, tanto TH2 que son adaptativas como ILS2 innatas, revierten más con broncohidratadores, tener eosinofilia aumenta la posibilidad de tener mayor reversibilidad con el tratamiento de broncohidratadores. Es un indicador de respuesta y probablemente de exacerbaciones, como vamos a ver ahora. El mecanismo en EPOC eosinofílico, que ya dijimos está alrededor de un 30-40% de los pacientes, no es muy diferente, como se ve, al asma eosinofílico. Mientras que en el EPOC neutrofílico operan otro tipo de factores que no son solamente inflamatorios. La inflamación en EPOC no eosinofílica posiblemente tiene un rol más secundario, hay otro tipo de procesos en esencia, autoinmunes, aumento de radicales libres, etc. Sabemos que los eosinófilos tienen un rol dual, en algunos tejidos son células residentes, no son los, digamos, pulmones, el intestino, ciertos órganos del tracto digestivo, el útero, cumplen una función de defensa, de remodelación y de mantenimiento de la estructura que es fundamental, pero cuando aumentan pueden ser dañinos para esos mismos tejidos, como vemos y conocemos del asma eosinofílica. Ahora, una gran pregunta. Para tener idea de que en EPOC eosinofílico uno tiene que tener al menos, en menos de un año, dos determinaciones de eosinofilia. Porque en general la persistencia de la eosinofilia al año no es mucha. Y son pocos los pacientes que suelen tener eosinofilia que se mantiene con el tiempo. Miren ustedes, este es el estudio Eclipse, es un estudio que incluyó decenas de biomarcadores, estudios de biopsias, funcionales, genéticos, etc. Se llama estudio Eclipse, y donde se vio, seguidos los pacientes a tres años, que menos del 40% de los pacientes otra vez tenían eosinofilia periférica. Otra vez una cifra cercana para definir cuántos pacientes lo son. Pero la mayoría, o sea el 60%, o no había tenido eosinofilia, o tenía a veces sí y a veces no. ¿Qué caracteriza a los que tienen eosinofilia? Son más grandes, son más frecuentemente hombres, son menos fumadores, tienen más índice de masa corporal, exacerban más, y obviamente la eosinofilia como marcador. Pero miren este estudio. Este es un estudio también con muchos pacientes, pero que siguieron a los pacientes hasta ocho años. Y miren ustedes, los que tenían más de 340 eosinófilos en sangre, a los seis meses seguían teniéndola el 80%, pero a los ocho años el 18%. Mucha estabilidad no se veía. Y otros factores que juegan, que no solamente es el mecanismo inflamatorio. Tener obesidad, hiposidad o síndrome metabólico, sin duda es un factor. Ser más joven, el sexo masculino, el tabaquismo activo, la hipertensión, ciertos tumores comórbidos, las parasitosis, las drogas y el asma, aumentan la probabilidad que alguien tenga eosinofilia. Sin olvidarse que los corticoides sistémicos y usar biológicos anti-L5, sin duda aumentan la posibilidad de no tenerla. La correlación entre eosinofilia periférica es un buen indicador de cuán inflamados están los bronquios. Uno puede tomar una como espejo de la otra relativamente. No es muy grande la correlación, pero cuando uno toma una cifra de 200 para arriba, la sensibilidad está cerca de los 60% y la especificidad cerca del 93%. En la corte Spiromics, que es una corte americana de estudio de la EPOC y sus factores inflamatorios mediadores, se vio que la correlación no era así. Les muestro estudios que muestran datos contradictorios. Eso me interesa para no tomar la idea de que hay una sola respuesta a estas preguntas que nos hacemos. Y hace tiempo, se sabe, desde hace por lo menos nueve años, puede haber exacerbaciones de EPOC que no son infecciosas, ni siquiera virales, sino que son eosinofílicas. Y que hay un porcentaje de ellas que ni siquiera tienen evidencia de inflamación. ¿Cuántas exacerbaciones son eosinofílicas? Otra vez dependemos del porcentaje de eosinófilos o de la cifra absoluta. Si contamos cifras absolutas de eosinófilos en sangre, alrededor de un 17%. La cifra aumenta si tomamos más del 2% en el esputo. Pero en la práctica, no son muchas, no son la mayoría, las exacerbaciones eosinofílicas, pero sí debe tenerse en cuenta el nivel de eosinófilos para definir cómo tratarlas. ¿Por qué? Miren este estudio de McDonald's, muy interesante. ¿Cuánta eosinofilia tengo yo? ¿Y qué posibilidad de que la exacerbación que sufro sea infecciosa? Si los niveles de eosinófilos son normales, casi un 70% son infecciosas. Si están por debajo de la normalidad, o sea, si hay eosinopenia, la posibilidad es casi el 91%. Mientras que si los niveles están por arriba de 150 eosinófilos por microlitro, las posibilidades son la mitad. Con lo cual hay cierta incertidumbre, pero no es menor esta correlación. Es bastante razonable que la presencia o no de eosinofilia nos asegure con otros factores la posibilidad de que sea infecciosa. ¿Qué dice la presencia de eosinofilia? Mayor cantidad de exacerbaciones. Este estudio de Bafadel midió tanto porcentaje de eosinófilos en sangre y 2% de nivel de corte en el esputo mostró que la eosinofilia periférica, que está aquí, era un buen pronosticador de exacerbaciones en la enfermedad. Pero, años después de este estudio del 2011, ¿bien? Ellos decían que más de 300 en el Ciopedillín citaban al eclipse que más de 300 tenían entre un 22 y un 32% de predicción mayor de exacerbaciones. Sin embargo, un estudio del conocido Dave Singh, de Londres, publicado este año, hace muy poquito, muestra que tener eosinófilos por debajo de 150, entre 150 y 300, y más de 300 no cambiaba mucho el pronóstico, es un estudio que agrupa 22.000 pacientes de 11 estudios diferentes, donde dicen tener pocos, normales o muchos eosinófilos no aumenta la posibilidad de tener exacerbaciones en función de la eosinofilia. Y sí parece predecir que una exacerbación que lleva a la internación varía mucho si el paciente es eosinofílico o no. Si es eosinofílico, la internación en cada uno de estos estudios dura menos tiempo, lo que los americanos llaman length of stay, el tiempo de estadía. Este es un estudio más reciente, también del año pasado, de Corea, que muestra también datos muy parecidos. Los que tienen más eosinófilos, pasan menos tiempo internados que los que tienen eosinofilia normal. Este es otro estudio, este es un estudio alemán, claramente muestra que tanto si uno usa el valor porcentual de eosinófilos en sangre o el valor absoluto, cuantos menos eosinófilos, o sea, acá está, más de 300 sería alto, entre 100 y 300 intermedio, y menos de 100 sería normal, claramente lo que muestran es que la estadía de la hospitalización y o de la exacerbación es menor en aquellos que tienen eosinofilia. En esto es el único parámetro en el cual existe consistencia en más de un estudio. Y aquí entró también un factor conflictivo. Tener eosinofilia periférica implica más riesgo de muerte. En este estudio de una encuesta respiratoria, lo que le resta cierta validez, pero es para citarlo, se muestra que tener más de 270 eosinófilos aumenta cinco veces el riesgo de morirse. Sin embargo, otro estudio del grupo de Ciro Casanova en España muestra exactamente lo contrario, que los pacientes que tienen más eosinofilia tienen una mayor, menor riesgo de morirse que los que tienen menos de 300 eosinófilos. Es interesante, y esto lo he escuchado repetidamente de algunos especialistas, cuanto más posibilidades, más nivel de eosinofilia tiene uno, menos riesgo tiene de morirse, esto está confirmado en este estudio también de Inglaterra, pero no solamente esto, sino que hay una correlación inversa entre el nivel de eosinófilos y la posibilidad de tener enfisema en la tomografía computada. Este otro estudio también muestra algo muy parecido, la mortalidad a cinco años es menor en pacientes internados por EPOC, en aquellos que tienen eosinófilos más de 150 respecto a los que tienen menos de 150. Cuanto mayor es la estabilidad de la eosinofilia, menor mortalidad. O sea, clasificaron los pacientes en los que tienen eosinofilia rara, o sea, alguna vez tuvieron, los que tienen intermitente, el 50% del tiempo la tienen, el 50% no, y los que tienen mayoritariamente eosinofilia cada vez que se los testea. Como ven ustedes, los que tienen mayor inestabilidad de la eosinofilia, o sea, más rara y menos frecuente, la mortalidad es mayor que los que tienen predominantemente eosinofilia. Lo que también está demostrado, este es uno de los tantos trabajos de mi amigo Christopher Breikling, de Leicester, en Inglaterra, muestra claramente que tener eosinofilia, una de las utilidades que tiene es la sensibilidad al uso de corticoides, tanto sistémicos como inhalados. Y GOLD, para recordarlo bien, entre los parámetros que requiere para utilizar corticoides inhalados es tener un nivel para el tratamiento inicial, tener una clasificación de y más de 300 eosinófilos para justificar el uso de corticoides inhalados en estos pacientes. Lo que no está justificado para los pacientes de estas categorías, que son los que más consumen en la vida real de manera inadecuada. Es decir, solo aquí se recomienda usar corticoides inhalados de manera inicial. ¿Cuántos pacientes son estos? En nuestra experiencia, en el estudio EPOCAR, menos del 4%. ¿Cuántos se usan de corticoides inhalados? Probablemente, en nuestro país, cerca del 40% o más de los pacientes los usan. Los factores, entonces, que soportan, sostienen el uso de corticoides inhalados, dice GOLD, son claramente la historia de hospitalizaciones, haber tenido en el último año más de dos exacerbaciones o dos, tener eosinofilia más de 300 o historia de asma. Una exacerbación podría considerarse tener eosinófilos entre 100 y 300, pero definitivamente no debieran usarse en los que tienen eosinofilia por debajo de 100, los que tienen repetidamente neumonía o historia de enfermedad micobacterial. Los datos son fundamentales. Esta es una estratificación que refleja recientemente lo mismo que acabamos de ver. Es decir, son pocas las condiciones pero necesarias para utilizar medicación de este tipo. Cuando se han usado biológicos en este tipo de patología, con el Benralizumab no ha habido resultados significativos en las exacerbaciones en ningún nivel de eosinofilia. Recordemos que el Benralizumab es un inhibidor, un bloqueante del receptor IL5R-alfa y no se ha visto ningún efecto sobre las exacerbaciones. con el Benralizumab hubo un estudio que vio mayor nivel de reducción pero modesto para decirlo de alguna manera entre un 18 y un 20% de exacerbaciones graves y moderadas. Usarlos por ahora salvo que uno tenga claramente la idea de que el paciente tiene asma eosinofílica yo diría que en EPOC por ahora falta evidencia. Entonces para concluir la eosinofilia en sangre es un biomarcador prognóstico y teragnóstico o sea de respuesta al tratamiento en EPOC. no olvidar que puede ser estable a largo plazo y que los recuentos son impredecibles. No es un buen predictor de exacerbaciones en particular en aquellos que no están usando corticoides inhalados. Puede ser predictor de respuesta a corticoides inhalados especialmente en un paciente con historia de exacerbaciones. Cuando en un internado por exacerbación aguda de EPOC la presencia de eosinofilia nos predice un menor lapso de estadía y una mejor respuesta y más justificada a los corticoides sistémicos y reduce la eosinofilia elevada la posibilidad de que esa exacerbación tenga una causa inflexiosa. La línea que divide a la EPOC eosinofílica del supuesto ACO y del asma con obstrucción irreversible es muy tenue y es prácticamente un ejercicio o un artefacto de la ilustración médica y de la necesidad de nosotros de nombrar todo con un nombre determinado con una etiqueta. desde el año 2009 recién Gold introduce la eosinofilia para poder definir la terapéutica a favor o en contra del uso de corticoides del que más está a decir está absolutamente sobreutilizados. muchísimas gracias y aquí termina mi presentación el tamaño de las partículas es un factor importante en el depósito pulmonar de la medicación sólo los inhaladores que generan una partícula menor a 5 micrones logran depositar la mayor cantidad de medicación en los pulmones Los DPIs inhaladores de polvo seco requieren una inspiración rápida y forzosa para poder dispersar el polvo de la fórmula en pequeñas partículas respirables El esfuerzo inspiratorio impacta en la velocidad en la que la medicación es emitida y en el tamaño de la partícula De acuerdo con la emisión inspiratoria las partículas pueden ser demasiado grandes y no llegar correctamente a los pulmones La nube de suave dispersión emitida por Raspimat permite que la medicación llegue a las zonas más profundas de los pulmones Bueno, ¿qué tal? Buenas noches Espero que me escuchen bien Hace un rato había algún problema personalmente con mi computador así que agradezco a Mauricio que esté ayudando con esto Dos temas de los cuales voy a hablar y que por supuesto tienen que ver con lo que hablaba Daniel hace un rato sobre los dispositivos para inhalar punto uno y sobre indicaciones en qué pacientes con EPOC uno debería o en cuál no debería usar corticoides La próxima Mauricio Desde tiempos inmemoriales existen aparatos para inhalar obviamente que son cada vez más complejos cada vez hay mayor cantidad y necesitamos conocer cómo funciona cada uno de ellos y como mínimo algunos principios fisiológicos para conocer el tema de la deposición de las partículas con estos distintos dispositivos La próxima Desde siempre se ha hablado sobre el dispositivo cómo usarlo etcétera etcétera pero hay algo que es muy interesante y es que cualquier estrategia que incremente la adherencia al tratamiento disminuye la mortalidad Esto es algo que ya se conoce desde hace mucho tiempo Torch es un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo y una cosa tan paradójica como que la rama placebo la gente que era adherente inclusive en la rama placebo tenía menos mortalidad que los no adherentes aún recibiendo placebo esto significa que la gente que es adherente va a usar bien toda la medicación o mejor la medicación y eso por supuesto que va a cambiar la historia por lo tanto cualquier estrategia incrementando la adherencia por supuesto que va a disminuir la mortalidad la próxima cuando consideramos la generación de aerosoles y factores relacionados con el paciente hay una serie de parámetros a considerar y siempre se ha tomado el tamaño de la partícula pero hay muchas otras cosas que creo que son importantes como la forma la carga eléctrica la hidroscopía y cosas que tienen que ver con el paciente y que vamos a ver a continuación la próxima no es solamente hablar de una partícula de determinado tamaño habitualmente se decía alrededor de los 5 micrones que va a alcanzar el pulmón y va a tener deposición llegando allí a la zona de acción así que vamos hacia adelante la próxima y hablaremos de algunos otros factores que son importantes primer punto la mayoría de los médicos generalistas y especialistas consideras que más importante el medicamento que el dispositivo y eso es un grosero error porque algunos estudios Osmar Usmani en Londres ha estudiado que a igualdad de medicamento hay disminución de las exacerbaciones si es que uno usa un dispositivo que sea adecuado o sea el mismo medicamento con distintos dispositivos logra un endpoint diferente así que el tema del dispositivo es muy importante mensaje para la casa hay que usar dispositivos que sean buenos porque eso incrementa la efectividad la próxima por favor hay algunas características de los dispositivos y del paciente que nosotros debemos considerar porque no se trata como les decía solamente del tamaño de la partícula que eso es lo que nosotros habitualmente tenemos en la cabeza 5 micrones es lo que hace que las cosas anden bien sino como les decía características del dispositivo que tienen que ver con la velocidad de salida del aerosol y la temperatura de salida del aerosol la duración de la pluma o sea la duración de la aerosolización de la medicación que no tiene que ser ni muy lenta para que no se pierda pero tampoco muy rápida porque el paciente no tiene tiempo de efectuar una inhalación que sea efectiva por supuesto el tamaño de la partícula y la resistencia intrínseca que tienen algunos dispositivos porque hay algunos dispositivos sobre todo dispositivos de polvo seco que tienen una resistencia intrínseca que es bastante bastante aumentada respecto de características del paciente vamos a charlar un poquito de lo que es el pico flujo inspiratorio obviamente la técnica de la inhalación la adherencia que hicimos algún comentario y por supuesto cosas que tienen que ver con cada uno de los pacientes como son las destrezas individuales para usar dispositivos que puedan ser a veces un poquito más complicados en su uso y la preferencia de algunos pacientes que prefieren claramente un dispositivo sobre el otro en la Argentina hay mucha preferencia por el uso de aerosoles no así en el exterior que se usan en Europa por ejemplo muchos dispositivos de polvo seco la próxima por favor como les decía hablábamos del tema del tamaño de la partícula y el tamaño de la partícula habitualmente decíamos 5 micrones es la partícula que va a ingresar y se va a depositar en el pulmón y va a lograr llegar al lugar de bioequivalencia un toque más Mauricio y si nosotros vemos entre ese rango entre 1 y 6 micras aproximadamente usando distintos dispositivos y usando distintas capacidades inspiratorias y distintos flujos inspiratorios podemos ver que la dispersión de deposición pulmonar es gigantesca en algunos dispositivos o en algunos pacientes del 10% de la medicación y en otros cercanos al 80% de la deposición en el sitio de acción por lo tanto no es solamente una cuestión de tamaño de la partícula porque a igualdad de partículas si es que hay algunas otras condiciones que cambian la forma de inhalación van a cambiar la deposición y consecuentemente la efectividad próxima diapositiva Mauricio entonces lo que decíamos es hay algo que es muy importante y es el pico flujo inspiratorio que es una medida de la fuerza inspiratoria que el paciente puede lograr y que por supuesto es sumamente importante sobre todo en algunos dispositivos que necesitan un mínimo de esa fuerza inspiratoria para poder ser usados y algunos pacientes no pueden superar ese mínimo algunos dispositivos tienen una resistencia interna que es muy importante y la verdad es que algunos pacientes no son capaces de hacer una inhalación adecuada por lo tanto uno debería como decía Omar Usmani que he citado en más de una oportunidad en las diapositivas hay que fenotipificar a los dispositivos también porque cada paciente tiene un dispositivo que es el que mejor va a poder usar y como les decía obviamente la disminución del pico flujo inspiratorio de la tasa del pico flujo inspiratorio va a afectar la llegada de la droga al sitio de acción la próxima por favor entonces dicho esto ¿qué factores van a afectar a ese pico flujo inspiratorio? hay algunas cosas que son de lógica teórica como la he denominado digamos el género la edad y la estatura obviamente que digamos una mujer de edad avanzada y de estatura pequeña va a poder generar un pico flujo inspiratorio muchísimo menor que un un varón o una mujer que tengan un metro noventa de estatura y que sean jóvenes y que tengan mucha fuerza muscular esto es una cuestión de lógica teórica como lo hacemos para por ejemplo los teóricos estirométricos o todos los teóricos que nosotros usamos pero también la exacerbación y esto es importante porque muchas veces nosotros hacemos que los pacientes sigan usando la misma medicación el mismo dispositivo en los momentos de exacerbación o momentos de empeoramiento y es necesario conocer que en esos momentos el pico flujo inspiratorio que hace que uno pueda tener una inhalación adecuada está disminuido así que también hay que tenerlo en cuenta la próxima Mauricio hoy contamos con una multiplicidad de dispositivos de polvo seco y acá el problema a diferencia de los aerosoles en donde uno necesita cuando digo aerosoles me refiero a los MDI los aerosoles con dos medidas los de polvo seco a diferencia de los aerosoles necesitan mucha fuerza inspiratoria y una fuerza inspiratoria suficiente para desagregar las partículas de polvo seco que suelen estar agregadas y que se necesita desagregar para llegar al tamaño necesario para que llegue a la zona de deposición a donde deberían llegar así como en los aerosoles presurizados uno necesita mayor destreza y por supuesto que también tiene importancia la calidad de ese aerosol porque va a generar partículas y plumas diferentes las de polvo seco van a necesitar de una fuerza inspiratoria suficiente como para desaglomerar las partículas y ese es el gran problema la desaglomeración en cualquiera de los dispositivos de polvo seco sobre todo cuando tienen mucha resistencia interna la próxima entonces como les decía hay algunas cosas que van a jugar a favor y van a jugar en contra y existe un pico flujo mínimo óptimo que está puesto en 60 litros por minuto se considera subóptimo el pico flujo cuando está por debajo de 60 litros por minuto y eso haría que los pacientes si es que uno pudiese medir con inspirómetros que en realidad es lo que uno debería hacer podría ver lo que estamos viendo a la derecha digamos una inhalación de un paciente en donde la llegada de la medicación abarca solamente una pequeña parte de esa inhalación por lo tanto la deposición de la droga en el sitio de acción va a ser pequeño la próxima haciendo un juego de imágenes con esto que estoy mostrando la próxima Mauricio uno puede ver esa es la figura que estábamos mirando hace un rato me decidí a invertir la figura de una espirometría un toque más Mauricio si uno tiene una espirometría de un paciente con EPOC esto que estamos viendo digamos estoy superponiendo el look inspiratorio con lo que estábamos viendo y le das un toque más Mauricio y en la zona verde sería el paciente que tiene un pico flujo disminuido un pico flujo inspiratorio disminuido la zona verde es la única zona de utilidad y la zona naranja digamos sería una zona inútil por inadecuado pico flujo inspiratorio con lo cual lo que estoy tratando de mostrar con este juego de imágenes es que muchas veces los pacientes con obstrucción solo usan una muy pequeña parte de la inspiración para poder hacer llegar el medicamento hacia el lugar donde debería llegar y hay una gran parte de la inspiración que está inutilizada por lo tanto si uno ve este juego de imágenes uno diría bueno una pluma que sea de un tiempo adecuado de una temperatura adecuada que no genere el efecto freón de cierre de la garganta y que instantáneamente el paciente deja de inhalar o sea una inhalación que sea un poquito más prolongada y con un pico flujo adecuado podría llegar a usar todo el loop inspiratorio para inhalar medicamento que llegue hacia el sitio de acción la próxima Mauricio pero no solamente es pico flujo también es volumen no solamente es partícula el tamaño de la partícula también es volumen porque fíjense que a flujos inspiratorios iguales como se está viendo hacia la derecha cambia si es que uno cambia el volumen si uno tiene un flujo alto como de mil como está mostrándose en ese gráfico pero el volumen en mililitros inspiratorio cambia también va a cambiar la deposición como ustedes están viendo estamos hablando del tamaño de la partícula de tiempo de la nube de duración de la nube del flujo inspiratorio del volumen inspiratorio son todas cosas para tener en cuenta para decir bueno este paciente va a hacer adecuadamente la maniobra cuando use alguno de los dispositivos inhalatorios la próxima por favor algo que es importante es decir que todos los pacientes cometen errores de técnica en la inhalación un toque más y Mauricio un toque más la mayor cantidad de los errores están en los que en este trabajo están puestos en lo que son escalones 3 escalón 4 y escalón 5 que son el inmediatamente previo a la inhalación la inhalación misma y posterior a la inhalación sobre todo en los escalones 3 y 4 el problema más común es que los pacientes no llegan a exhalar absolutamente o sea no llegan a volumen residual antes de inhalar a capacidad pulmonar total porque esto es lo que debería ocurrir para que alguien haga extensivo uso del pico flujo inspiratorio digamos antes de inhalar uno tiene que exhalar hasta volumen residual y de ahí inhalar dependiendo de el aparato que uno use con mayor o menor fuerza como les decía inhalar hasta capacidad pulmonar total y después tener un hold esperar unos cuantos segundos para que la medicación tenga deposición pero como vemos con cualquiera de los aparatos existen problemas para lograr que esto sea así y por último de esta primera parte de la charla digamos cuando yo les hablaba de fenotipificar a cada uno de los de los aparatos de los dispositivos vemos hacia la derecha pacientes que no pueden tener una inhalación consciente por lo tanto es muy poco probable que uno puede usar algún aparato y esos aparatos a usar en ese tipo de pacientes solamente son aerosoles presurizados con aerocámara o una nebulización pero en los que pueden tener inhalación consciente uno podría dividir a esos pacientes en los que tienen un flujo inspiratorio adecuado y dentro de esos los que tienen coordinación adecuada y los que tienen coordinación no adecuada y lo mismo para los que tienen un flujo inspiratorio pobre que pueden haber algunos que tengan buena coordinación y otros con mala coordinación y esto es más o menos qué aparato uno podría usar en este grupo de pacientes y obviamente que los aparatos más modernos con temperatura más baja y con pluma un poco más prolongada el caso del soft mist inhaler es uno de ellos y por eso es importante comentarlo digamos son aparatos que permiten que aún con no tanta destreza el paciente pueda tener una buena deposición de medicamento en el sitio de acción la próxima audición conclusión de esta parte la deposición de la droga en el sitio activo no puede ser entendida cabalmente con conceptos simples ¿de acuerdo? como decir pacientes obstruidos tienen asma y epóquizos se acabó la variabilidad de la dosis dependiendo de algunos aparatos puede llegar a ser muy grande el patrón respiratorio la forma de la implicación es esencial y con los dispositivos actuales una inhalación rápida solo logra que una pequeña parte siga al sitio de acción ahora bueno las jornadas estas son jornadas de asma tabaco y epoc y no hablamos nada de tabaco y me pidieron específicamente que muestre algo de tabaco y que tenga que ver con dispositivos la próxima Mauricio y justamente fíjense que interesante esto que tiene que ver con un dispositivo para también para discutir los cigarrillos electrónicos fíjese que la línea punteada es la línea de los cigarrillos electrónicos y la línea continua es la línea de los cigarrillos comunes cómo tratan de usar algún dispositivo para reducción de daño como se llama etcétera etcétera pero cómo en cada uno de los periodos es donde dice 75% de reducción o de cesación mientras se disminuye la cantidad de cigarrillos comunes se incrementa pero sustantivamente la cantidad de un aparato inhalatorio y que les puedo garantizar que lo usan con un muy buen pico flujo inspiratorio eso estoy seguro bueno esto es unir lo que es algún dispositivo de inhalación con algo que no es lo que queremos que es nicotina y obviamente continuar con el tema de la adicción que tan importante es para todos nosotros la próxima por favor segundo punto segundo tema y vamos a tratar de hacerlo cortito eosinófilo y sepoc a qué paciente beneficia la próxima Mauricio ya desde hace bastante tiempo se está dividiendo en fenotipos Daniel habló mucho sobre esto no me voy a detener mucho sobre esta situación pero fíjense que a la izquierda nuevamente AMR año de tabaco y EPOC lo primero que hay que hacer es hacer que los pacientes dejen de fumar pero hay dos cosas que son importantes digamos disnea lo cual implicaría el uso de broncodilatadores por supuesto y exacerbaciones frecuentes o sea que fíjense que en ese orden la guía NICE dice stop tabaco tratar el síntoma y ver el tema de exacerbaciones y esto no es casual que lo hayan puesto de este modo y fíjense que son las únicas letras que están horizontales como para que uno las pueda leer bien claramente ¿de acuerdo? la próxima Mauricio los fenotipos ya vienen charlándose desde hace mucho tiempo esto que es del 2013 de muchos médicos que son muy conocidos por nosotros y que han venido muchas veces acá a Argentina como el caso de Marmiraville o el Cataluña o Joan Suariano tiene un problema este gráfico que fíjense que ponen los no exacerbadores si uno mira esto uno se imagina que los no exacerbadores son un grupo minoritario y que el grupo mayoritario van a ser pacientes que tienen overlap de EPOC y asma como lo comentaba Daniel esta cosa que se ha creado nueva que ni él ni yo creemos en esto que son exacerbadores con enfisema o que son exacerbadores con bronquitis crónica si uno mira esto el 80 o el 90% de los pacientes son exacerbadores y necesitarían quizá del uso de corticoides inhalatorios y la verdad que no estoy de acuerdo para nada con esto y creo que Daniel comparte esta situación la próxima por favor creo que sí es importante saber que la mortalidad va a cambiar y va a incrementar si es que los pacientes se internan y se internan más de una vez por año o sea los pacientes que tienen exacerbaciones que llevan a hospitalización tienen incremento de la mortalidad punto uno la exacerbación y la internación son cosas importantes para definir un fenotipo que uno tendría que quizá en esos pacientes sí usar el máximo de tratamiento la próxima Mauricio es importante saber que uno puede disminuir o sacar los corticoides inhalatorios en los pacientes en los cuales nunca hubiesen debido recibir corticoides inhalatorios como le mostraba el estudio INSTED en el cual se suspendía fruticas zonas al meteorol y pasaban a indacanterol y los pacientes permanecían exactamente igual durante seis meses próximo estudio que ya próxima diapositiva eso que lo mostró ya Daniel el estudio WISONG digamos que a todos nosotros nos hizo ver el tema de sacar o retirar los corticoides inhalatorios próxima diapositiva Mauricio creo que este estudio muestra algo que es muy importante un toque más Mauricio y es el hecho de un signo un toque más Mauricio un signo que es a medida que había mayor cantidad de osinófilos más conflictivo se hacía suspender los corticoides inhalatorios por lo tanto una más Mauricio un análisis post hoc y un toque más Mauricio muestra que pacientes que tienen más de dos exacerbaciones y uno más Mauricio por favor y los que tienen 300 más de 300 o más de 400 osinófilos son los que ustedes ven que significativamente reducen las exacerbaciones cuando usan corticoides inhalatorios dicho de otro modo en Wisdom cuando se sacaron los corticoides este grupo de pacientes es el que tuvo problemas el que tenía dos o más exacerbaciones en el año previo y los que tenían de 300 para arriba eosinófilos en sangre periférica y en esto comparto con Daniel me parece una locura contar eosinófilos por porcentaje esto debe ser contado en número absoluto la próxima Mauricio por favor algo interesante es un análisis post hoc de Isolda sobre el declinar del FD1 es un trabajo publicado ya hace un tiempo por Neil Barnes un toque Mauricio y en el cual los pacientes que tienen eosinofilia mayor del 2% tenían una caída del FD1 que era un poco más importante que los que no tenían eosinofilia mayor del 2% insisto como también decía Daniel hace un rato hay cosas que son contradictorias porque bueno uno diría los pacientes que tienen más eosinofilia son los que más se benefician pero recordemos lo que es Isolde esto no son estudios en los cuales estamos hablando de qué efecto hace un corticoide sobre exacerbaciones o demás y aparte son análisis post hoc o sea que esto no era el endpoint primario del estudio pero sí el ver el declinar del FD1 como este análisis post hoc próxima diapositiva Mauricio y algo importante volvemos a citar el tema de Eclipse sobre la persistencia o no de eosinofilia en sangre periférica y la progresión de POC un toque más Mauricio y algo interesante y es que los que persistentemente en esta corte de Eclipse tienen menos de 2% de eosinófilos son pacientes que se acompañan de mayor enfisema en la tomografía computada y un menor score de calidad de vida con lo cual uno podría decir parece que los tipos que tienen eosinófilos más del 2% o más de 300 y si tienen exacerbaciones son los que uno debería estar dirigiendo quizá seguiremos viendo algunos otros estudios debería estar dirigiendo el uso de corticoides inhalatorios vamos a ver qué otras evidencias tenemos próxima diapositiva por favor EPOC eosinofilia persistente y supervivencia este es un estudio que lo mostró Daniel el estudio de Ciro Casanova Ciro Casanova trabajó con el grupo de Bartolomechelli y con Miguel Divo que es quien me regaló esta diapositiva en donde claramente la mortalidad de los pacientes que tienen menos de 300 eosinófilos en esta corte que es la corte del grupo Bode 130 meses de seguimiento o sea realmente mucho tiempo de seguimiento fíjese que los que tienen menos de 300 eosinófilos tienen mayor mortalidad que los que tienen más de 300 eosinófilos y uno qué pensaría con esto el tema es que los eosinófilos matan a los pacientes con EPOC y la respuesta debería ser y quizá no sea eso quizá sea que son los pacientes que tienen que recibir esteroides inhalatorios los que tienen eosinofilia y quizá eso cambie la mortalidad en este grupo de pacientes con eosinofilia los que tengan algún otro tipo de inflamación quizá la historia sea diferente y digo quizá la historia sea diferente próxima diapositiva por favor cómo no hablar de tomo a este estudio de triple terapia porque fue el estudio más el que más ruido hizo de todos de triple terapia cómo disminuyen la tasa de exacerbaciones severas el uso de triple terapia en este caso furbato de fruticazona humectridinium y bilanterol yo he sido uno de los investigadores de este estudio y la verdad que se han hecho muchas críticas sobre este estudio y la para mí a mi juicio la más importante y que la hice desde el principio cuando leí el protocolo es que acá no se excluían pacientes con asma o sea el criterio de inclusión de impact decía que si los pacientes tenían a juicio del investigador EPOC como enfermedad principal no se excluían a los pacientes que tenían antecedentes de haber padecido asma y esto es la primera vez que alguien hace un estudio en el cual se podrían incluir pacientes que hayan tenido asma y hayan fumado y que tengan esta cosa de asmático con obstrucción crónica al flujo aéreo con lo cual yo creo que era como lógico que las ramas que usen tratamiento más potente iban a funcionar mejor que los tratamientos menos potentes digámoslo así no necesariamente significa que a todos los pacientes haya que darles triteterapia la próxima por favor por último me quedan un par de diapositivas esto ya lo comentó Daniel Gold desde el año pasado pone en su algoritmo para el tratamiento de los pacientes un corte de una corte perdón de 300 eosinófilos un valor de corte de 300 eosinófilos para decir a esos pacientes uno debería pensar en dar corticoides inhalatorios entre 100 y 300 es una zona gris donde nadie sabe nada y uno debería pensar en el tema de exacerbaciones y por debajo de 100 por debajo de 100 eosinófilos en sangre periférica y los que tienen bajo índice de masa corporal y los que hayan tenido neumonía claramente uno no debería indicar corticoides inhalatorios agregaría también a mayores de 65 años que no cumplan estos preceptos porque son pacientes en los cuales se puede incrementar la mortalidad y la posibilidad de neumonía la próxima diapositiva Mauricio vamos a esto que varios toques por favor porque esto tiene que ver con prescripciones seguí con varios toques con varios toques Mauricio con prescripciones y tiene que ver con lo que dijo Daniel Colodenco en una de sus últimas partes nosotros siempre pensamos que los médicos generalistas son los que generan problemas ¿no? y cuando uno mira las prescripciones de médicos generalísticas de médicos generalistas y los que hacemos medicina respiratoria nos damos cuenta que en los pacientes con EPOC y esto es prescripción no es lo que nosotros decimos no es lo que yo estoy diciendo acá sino son las recetas que salen de mi lapicera no hay mucha diferencia entre los médicos generalistas y los que hacen medicina respiratoria respecto de que alrededor del 50% de nosotros indicamos alguna preparación que tenga corticoides inhalatorios a los pacientes con EPOC y es lo que vemos los que hacemos ensayos clínicos lo que vemos cuando ingresamos pacientes con EPOC entre un 50 y un 65% de los pacientes están usando habitualmente corticoide inhalatorio y lava con lo cual si uno dice un 10 o un 15% como dijo Daniel son los que tienen eosinofilia y son los que se van a beneficiar con el uso de corticoides inhalatorios es inaudito pensar que el 50 o 60% de los pacientes estén recibiendo corticoides inhalatorios sobre todo porque son drogas capaces de generar problemas no solo neumonías sino problemas locales y cuando se usan dosis altas recuerden que tienen algún mínimo efecto sistémico la próxima diapositiva adscribo entonces claramente a lo que Álvar Agustí y Leo Fabri comentaron en algún momento digamos hay pacientes que claramente se van a beneficiar con la rama horizontal de esto que es decir a algún paciente le voy a dar o lava o lama dependiendo de lo que yo quiera hacer o de lo que se puede hacer con el paciente y los pacientes que tienen mucha disnea y que no tienen neosinofilia etcétera etcétera son los que se van a beneficiar con la broncodilatación dual pero va a haber un grupo de pacientes que creo que es pequeño que son los que tienen exacerbaciones al menos dos exacerbaciones o una internación en el año previo y si tienen más de 300 o más 300 o más son los que se van a beneficiar de la adición de corticoides inhalatorios a mi juicio en ese grupo de pacientes como trip de terapia porque creo que deben recibir lava o lama y asociarle corticoides inhalatorios próxima diapositiva por favor como conclusión hay un porcentaje pequeño yo creo que es un 10 un 20% en ese en ese número coincidimos con Daniel que presentan eosinofilia en sangre que es leve y persistente y que no se asocia aparentemente a peor evolución de la enfermedad son los pacientes que pueden recibir esteroides inhalatorios y obtener beneficio de esto aunque su presencia por sí sola la de la eosinofilia no debería hacer cambiar el tratamiento y para eso uno tiene que mirar si son exacerbadores porque la verdad es que tener solamente eosinofilia no implica que uno debe indicar corticoides inhalatorios porque como ya bien lo mostró Daniel la persistencia en el tiempo no es una cosa que sea muy importante en los eosinófilos en los pacientes con EPOC y como también lo comentaron hace un rato en la actualidad no se deben indicar terapias biológicas anti-osinofíricas en los pacientes con EPOC porque no hay ninguna razón valedera a este momento para decir que alguna de las terapias biológicas tenga alguna utilidad en algún paciente que sea EPOC puro ¿de acuerdo? aunque tenga eosinofilia que sea EPOC puro la próxima y creo que es la última en donde bueno ahí estamos con Daniel presentando EPOCAR y con otros autores presentando EPOCAR en Londres y con Álvaro Agustí con quien me une mucha amistad y algunas de las diapositivas que están acá fueron robadas a él muchísimas gracias muy bien muy buenas noches mi nombre es Diego Gallo y pertenezco al departamento médico de Berringer Ingelheim hice una pequeña introducción pero aparentemente me dijeron que no se escuchaba bien así que voy a reiterar algunos conceptos primero que nada por supuesto agradecer a la AMR la posibilidad que nos brinda hoy de estar compartiendo este evento con ustedes y por supuesto felicitar a los disertantes por sus presentaciones excelentes como siempre nos tienen mal acostumbrados y yo voy a estar aquí para darles apoyo a ellos en cuanto al manejo de las preguntas y en mi introducción había explicado cómo hacer esas preguntas lo voy a reiterar por si no se escuchó bien y espero que ahora me estén escuchando correctamente simplemente perfecto gracias Ricardo simplemente a la izquierda de sus pantallas van a ver un signo de interrogación cliclean ahí y hacia la derecha va a aparecer el nombre de los doctores simplemente cliclean en uno de ellos a quien por supuesto le quieren formular la pregunta escriben ahí abajo la pregunta la consulta y simplemente lo envían y yo se las voy a comentar a ellos para que puedan por supuesto dar respuesta así que tenemos un tenemos muchos minutos un buen tiempo para responder preguntas háganlo con total libertad no voy a mencionar quién formula la pregunta para que se sientan más cómodos y estoy seguro que todas las consultas van a ser muy bienvenidas así que los invito a hacerlas por favor y comenzamos con una consulta para el doctor Kolodenko le preguntan menciona que hay un 30 a 40% de pacientes EPOC eosinofílicos consultan si existe una correlación en estos pacientes con un incremento del BEF1 de 400 mililitros o más bueno en el trabajo que citó Ricardo de Ciro Casanova del grupo Bode son los primeros que demuestran que los pacientes que fueron divididos en no eosinofílicos eosinofílicos intermedios y más de 300 eosinófilos en ese grupo el porcentaje de grandes respondedores o sea más de 400 mililitros era mayor en el grupo eosinofílico la pregunta que uno se hace es probablemente en ese grupo como decía Ricardo inteligentemente antes estemos recolectando muchos asmáticos ¿no? ok perfecto Diego quisiera hacer un comentario que creo que es interesante porque son cosas que a raíz de la virtualidad del Congreso Europeo por ahí no se haya tenido oportunidad de ver muchas cosas como creo que nos ha pasado a todos digamos y menos que menos trabajando en pandemia hay un trabajo que es muy interesante que está ongoing todavía que se llama Novelty es un trabajo que ha recolectado 12 mil pacientes obstructivos o sea y esto es dependiendo de ingresan al grupo al estudio con el diagnóstico del profesional ¿de acuerdo? o sea el profesional dice si tiene asma si tiene EPOC o si tiene asma y EPOC ¿sí? son las tres grandes divisiones formando parte del Comité Científico de Novelty nos hemos encontrado con algo que ha sido para nosotros para mí muy revelador y que ha sido objeto de un póster el único póster vía oral que digamos que se pudo hacer en IARES tiene que ver con la respuesta a broncodilatadores de los pacientes con asma EPOC y asma más EPOC los que cumplen el criterio ATS RS de 12% y 200 mililitros son menos del 20% en cualquiera de los grupos digo esto para demitificar un poco de decir los broncodilatadores son muy buenos pero no tenemos que medirlos por la respuesta broncodilatadora obviamente que si un tipo responde 400 mililitros los felicito ese tipo va a tener que usar corticoides inhalatorios seguramente aparte de broncodilatadores pero para la audiencia en general es importante que sepan que no más allá del 20% de los pacientes con asma o con EPOC cumplen los criterios ATS ERS y digo esto porque a esos criterios va a haber que revisarlo tanto como los criterios de inclusión y de exclusión a los estudios porque esto significa que estamos nosotros estudiando un pequeño grupo de población y después lo trasladamos al 100% de la gente que no tienen esas respuestas a broncodilatadores Muchísimas gracias Ricardo y bueno ya advirtieron durante la disertación de la sobreutilización de los corticoides inhalatorios ¿no? Aquí es un comentario dicen que sería importante ¿por qué hablamos de tabaco y EPOC? Sería importante resaltar que no existe para el tabaquismo el concepto de reducción de daño esta es una semántula utilizada por las tabacaleras y que se debe desalentar enfáticamente el uso de cualquier dispositivo un comentario para Ricardo ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente de hecho te lo dije hoy en la reunión voy a traer algunas diapositivas para que se genere lío si no se generé lío lo iba a generar yo estoy totalmente en desacuerdo con el uso de cigarrillo electrónico y de hecho lo que mostré es los pacientes dejan de usar tabaco común cigarrillo común y pica pica tremendamente el uso de nicotina del cigarrillo electrónico o sea que esto de reducción de daño sí mucha gente habla de reducción de daño las industrias que hacen y cigaret usan la palabra reducción de daño yo para mí hay gente que son esto es como los alcohólicos anónimos ¿de acuerdo? o sea o soy alcohólico en carrera o soy alcohólico en abstinencia ¿de acuerdo? pero siempre voy a ser alcohólico entonces yo diría o soy fumador en carrera o soy fumador en abstinencia tratemos de que sean fumadores en abstinencia el tomar un poquitito de e-cigarette me hace fumador ok clarísimo acá alguien consulta si mejoraría la llegada del aerosol con el uso de aerocámaras qué buena pregunta el tema de las aerocámaras para los médicos de adultos y sobre todo si trabajamos en hospitales públicos está casi vedada y voy a explicar un poco el porqué primero porque están hechas sobre todo para los chicos segundo punto en el hospital público genera un incremento de los costos hacia el paciente que a veces es insostenible tercer punto las aerocámaras tienen que ser de las buenas las buenas son caras y las buenas y caras tienen que tener una higiene adecuada periódica y reemplazo periódico también no es solamente indicar una aerocámara y no me voy a meter en pediatría porque es algo que bueno ni Daniel ni yo hacemos y con pediatría es una cosa diferente pero las aerocámaras se cargan electrostáticamente con lo cual la medicación que sale de los aerosoles queda pegada en las paredes de la aerocámara es común que a veces llegue un paciente con una aerocámara y uno ve la parte interna blanca absolutamente blanca totalmente no transparente de todo el medicamento que por electrostática se ha quedado pegado ahí y eso obviamente no va a llegar al sitio de acción nadie higieniza las aerocámaras y en estos momentos de pandemia yo diría es un problema serio hay que higienizarlas con detergente enzimático pregunto quien compra detergente enzimático después de detergente enzimático quizá lo ideal sería de contaminarlas con el ET8 pregunto quien compra el ET8 que se tiene que preparar porque es extemporáneo y dura un día estoy diciendo una serie de cosas que hay que hacer con la aerocámara que no son sencillas entonces lo mejor es enseñarles a usar bien un dispositivo y perder un poco más de tiempo porque esta es otra cosa ninguno de nosotros se toma ni 15 minutos en explicarles a los tipos cómo deben usar un aparato haces una receta de tal dispositivo se lo das y que Dios lo ayude si es que cree en Dios ¿no? pero bueno este es un tema que creo que es un tema de tiempo sentarse y explicarle al paciente cómo usar cada uno de los dispositivos ok y por supuesto nunca está de más enfatizar la importancia de repasar las técnicas porque es una demanda más o menos continua de los pacientes y a veces cuando no existe la demanda y uno en el consultorio le pregunta cómo lo hace o trae el dispositivo al consultorio y nos muestra cómo lo hacen muchas veces hay cosas para corregir o para mejorar diría casi siempre ¿no? es lo que me comentan ustedes los especialistas así que ok a pesar de todas las dificultades que se pueden tener en el consultorio nunca está de más intentarlo o acercarle la posibilidad que el paciente pueda ver un video que lo apoye en ese sentido siempre supongo que podría mejorar la técnica inhalatoria ¿no? y sostenerlo en el tiempo Diego hay una cosa que es fundamental que Ricardo enfatizó y que hay que insistir que nosotros debemos tener frente a los pacientes nosotros tenemos una especie de problema de traducción con los pacientes los pacientes entienden muchas veces lo que creen entender y nosotros suponemos que los pacientes entienden lo que nosotros decimos ¿no? hay un problema que los americanos llaman de literacidad no que la gente es iletrada estoy diciendo una forma de hacernos entender nosotros hablamos un lenguaje que muchos pacientes no entienden y si uno quiere que el paciente adhiera al tratamiento uno debe invertir tiempo como decía Ricardo recién y tratar de no convencer a los pacientes explicarles explicarles por qué es importante el uso continuo y adecuado técnicamente de los medicamentos debe ser un deshidrato y uno debe revisarlo más allá de que nos resulte hincha más allá de que nos resulte pesado y árido el tema de la tecnología la importancia de la adherencia cómo usar técnicamente adecuadamente la medicación pero es una inversión fundamental porque cuando uno ve las cifras de gente que estudia la adherencia la adherencia tiene cifras que están muy por abajo del 50% de los pacientes hace mucho que conocimos trabajos que decían que uno de cada tres pacientes iba del consultorio sin comprar jamás lo que el médico le indicó el otro tercio lo hacía como le parecía y solo un tercio lo cumplía bueno depende del lugar en qué lugar se trata cuánto tiempo uno le dedica la consulta cómo lo hace qué empatía genera las cifras pueden variar pero si uno supone que uno le indicó y le explicó algo a alguien y ese alguien lo cumple es un tema que está por verse ¿no? Ok perfecto para el doctor Kolodenko ¿cuál es su opinión acerca de la triple terapia en pacientes con EPOC por supuesto? Bueno la pregunta la respondió perfectamente Ricardo nosotros no nos preparamos antes ni estábamos sincronizados sino que en realidad estos temas los hablamos de manera recurrente y más te cuento Daniel te cuento que la pregunta es mía hacia vos es recurrente y en realidad comparto plenamente lo que Ricardo dijo antes en los pacientes bien identificados correctamente identificados con criterios de asma perdón de EPOC severa nivel D que no han respondido a terapia broncoelatadora dual y que tienen criterios para usar corticoides inhalados historia de exacerbaciones eosinofilia sin esos criterios no hay lugar para la terapia triple y no hay que pensar que algo una cosa sirve para todo o sea algo que yo digo que la mejor seriedad que uno puede tener la mejor objetividad que uno puede desplegar frente al tratamiento es evitar usar los tratamientos genéricos es decir una medida sirve para todo yo lo llamo el efecto cuadridermo es decir para de los dermatólogos incapacitados o sea un medicamento que tiene todo para atacar cualquier cosa posible no cuando uno usa una terapia triple tiene que darle una jerarquía esa terapia triple debe usarla en el paciente adecuado si no es una herramienta que va en contra de lo que va hacia donde va la medicina que es la medicina de precisión exacto exacto una pregunta ¿cuál sería la droga de preferencia para los pacientes EPOC con tos crónica? todo tuyo Daniel bueno la tos crónica en EPOC es un tema de revisión reciente primero porque cuando uno ve un paciente digamos tomemos al paciente el paciente con EPOC suele toser primer dato la tos es una manifestación frecuente de la EPOC y se está hablando como dice Álvar Agustí de la tos como un rasgo tratable en EPOC los medicamentos disponibles para la tos persistente en EPOC no son muchos y la eosinofilia es un marcador que nos puede justificar el uso de corticoides cuando está por encima de 300 utilizar opioides como tratamiento antitusivo está reservado básicamente a aquellos pacientes que tienen formas severas de tos refractaria en el medio hay poco muy poco la mayoría de los antitusivos que se publicitan la mayoría absoluta extractos vegetales o lo que fueran son absolutamente inútiles absolutamente inútiles son placebos caros y la cuarta digamos explicación posible es que nosotros en la tos crónica tanto de las enfermedades intersticiales en EPOC que comparten algunos mecanismos parecidos es que hay receptores para los cuales todavía no hay drogas disponibles ¿por qué? porque esas drogas son antagonistas o agonistas de determinados receptores que nosotros tenemos en los bronquios pero que todavía están en fase 2 en fase 3 por ejemplo el jefa Pixant que es un inhibidor del TRPV4 que se desarrolló en el laboratorio del doctor Eileen Maurice que posiblemente sea el mayor experto en tos del mundo es decir corticoides inhalados en aquellos que tienen una versión eosinofílica o fenotipo eosinofílico de EPOC opioides bueno con restricciones para formas severas o refractarias y punto no mucho más espectorantes mucolíticos pueden tener algún rol si la tos es productiva pero nos estamos perdiendo definitivamente un probable grupo de pacientes que son el mecanismo está mediado por receptores para los cuales aún no tenemos antagonistas perfecto la consulta vinculada al contexto que nos toca vivir hoy es controlar la técnica inhalatoria con un acting del médico y o del paciente expondría el contagio por SARS-CoV-2 COVID-19 me voy a guardar que esta pregunta para mí por una cuestión obvia digamos estar trabajando en la unidad febril para los que no saben lo que es la unidad febril implica estar viendo en momentos de pico 90 pacientes por día en la actualidad entre 40 y 50 pacientes por día de las cuales la mitad son COVID dos o tres cosas primer punto yo diría que no no hemos visto muchos pacientes con EPOC y COVID si no hemos visto muchos pacientes con EPOC y COVID si ustedes miran los números de Argentina la mayor parte de los enfermos están entre los 30 y 40 años por lo tanto no me sorprende que uno vea pocos pacientes con EPOC y con COVID si he atendido un buen número de pacientes con asma y COVID pero voy a decir algo que por ahí la literatura está contradictorio con esto no creo no creo que el COVID sea algo que empeore la situación del asma de hecho he tenido tengo digamos varios te diría este momento más de 5 pacientes que tienen asma grave usando biológicos y que han tenido COVID y que no han empeorado no han tenido que internarse se han quedado en casa o sea estamos hablando de pacientes con asma grave COVID diagnosticado y que se comportaron leves o sea estaban leves y los pacientes que no andan bien y que están mal con su asma en el momento de tener COVID son los que no venían usando nada o sea son los tipos que caen habitualmente a un lugar sin usar nada con lo cual cualquier cosa les hubiese generado más asma ahora ¿qué hemos hecho en esos pacientes o qué he hecho yo en esos pacientes? por suerte la industria farmacéutica en general las industrias se han comportado bastante bien con nosotros dejándonos en el hospital una generosa cantidad de muestras digamos de aerosoles el gran problema es que los pacientes muchos de los que llegan con un poco de asma y COVID nunca usaron un aerosol o si lo usaron usaron solamente salbutamol y me estoy saliendo del EPOC pero bueno creo que viene el caso para contarlo y usándolos mal entonces ¿qué es lo que he hecho? yo tengo un aerosol para mí digamos ¿de acuerdo? un aerosol en el cual les enseño a usar y desde lejos ¿sí? a distancia y por supuesto con protección adecuada aunque en ese momento nos tenemos que sacar el barbijo pero no a la vez o sea yo me saco el barbijo enseño cómo usar el aerosol vuelvo a colocarme el barbijo estoy con mi protección le pido al paciente que a un par de metros o tres metros de distancia haga una maniobra inhalatoria y trato de corregirle estas cosas y a esos pacientes sí les doy en ese momento una asociación de corticoide con lava para que se lleve porque habitualmente insisto son leves no necesitan internación y se van a aislarse en hotel que es lo que se está haciendo acá en Capital Federal entonces por lo pronto me está sirviendo para darles tratamiento a asmáticos que no sabían que tenían que usarlos y obviamente les estoy diciendo cuando la pandemia acabe por favor vengan al hospital al consultorio para que podamos verlo bueno no sé si eso explica todo esto porque insisto pacientes con EPOC hemos visto pocos pero también es verdad que la unidad febril a los pacientes que tienen comorbilidades importantes los deriva directamente a la guardia pero así todo en internación son pocos los pacientes con EPOC y COVID no es que no lo haya pero sí creo que es más conflictivo la EPOC o sea el COVID es más conflictivo para el paciente con EPOC que para el paciente con APOC tal vez los pacientes con EPOC al ser conscientes que son un grupo de riesgo se estarán cuidando más y por eso no los ves sí sí la gravedad hace que los tipos estén guardados literalmente guardados desde marzo sí ok fantástico tenemos dos minutitos así que voy a hacer la última pregunta y damos por concluida la ronda y por supuesto nos podemos extender en los comentarios que ustedes quieran lo que necesiten por supuesto ¿es valedero lo que dicen las guías de comenzar con un lava o lama y luego progresar a una terapia dual o puede ser a la inversa y cuándo? bien me voy a hacer cargo de la pregunta y después le voy a pasar a Daniel yo voy a decir lo que nosotros hacíamos hubo un tipo Daniel y yo que hicimos mucho que se llamó Alberto Martelli probablemente a nuestro juicio seguro el mejor neumonólogo que hubo en la Argentina a mi juicio seguro y él siempre hablaba de el punch el punch como diciendo hay que golpear fuerte de entrada y en todo caso después desescalar él ya en ese momento y aclaro Alberto seguro hace 20 años ya en ese momento hablaba de escalar y desescalar cuando Gina todavía casi ni existía él ya hablaba de escalar y desescalar tratamientos midiendo otras cosas ¿no? y estamos hablando de asma tomándome de eso él prefería en los pacientes con asma grave o en los pacientes con asma en general darle dosis más alta y después siempre había tiempo para ir bajando la dosis de tratamiento con esto que digo en los pacientes con EPOC yo muchas veces hago lo mismo digamos si es que no hay contraindicación obviamente para usar la más porque bueno eso sería un tema a controlar me parece que es mejor usar broncodilatación dual de entrada los pacientes se van a sentir mejor y en todo caso después ver si los puedo dejar o con un lava o con un lama la realidad es que si uno comienza con lava lama en los pacientes con EPOC es muy difícil después de ese escalar pues EPOC no es lo mismo que asma digamos ¿no? claramente pero en lo personal creo que uno en todo caso bajar las dosis así como hacen los cardiólogos los cardiólogos tienen algunas hay 3-4 hipertensivos en dosis pequeñitas que teóricamente van a evitar efectos secundarios indeseables bueno yo podría desescalar la dosis no necesariamente pasar de un lava lama a un lama o un lava en lo personal y esto es muy personal y no es lo que dicen las guías prefiero indicar de entrada la balama la asociación pienso exactamente lo mismo haciendo paciente que consulta generalmente un especialista es un paciente que viene la mayoría de nosotros y digo por Ricardo también viene rebotando de médico en médico es decir con tratamientos bien indicados o no pero que no responde generalmente una persona que tiene indicación inicial de una bronco dilatación uno sugiere claramente es lo que uno hace en la vida real empezar con bronco dilatación dual y si hubiese digamos alguna duda bueno uno más adelante puede decir reducimos el tratamiento pero tratamiento inicial con la máxima de las posibilidades porque uno uno no tiene mucha idea de cuál es el mecanismo operativo más importante si el vagal o el adrenérgico uno esa idea no la tiene desde el punto de vista de la perspectiva del paciente o sea que sin duda paciente que viene a la consulta y que no entra dentro de lo que sería epoqueosinofílico exacerbador frecuente y de nivel D de de clasificación ese paciente es para bronco dilatación dual diría que prácticamente en todos los cuadros salvo el paciente asintomático que sería A y que en estadística en prevalencia demográfica es el más frecuente pero nosotros no vemos básicamente pacientes A nosotros vemos fundamentalmente B y D y en esos pacientes la primera opción siempre es la bronco dilatación que es la base del tratamiento de la EPOC la base y voy a agregar una cosa Daniel que también va a ser conflictivo digamos lo que digo pero inclusive nosotros estamos recibiendo pacientes que en el año previo si vos consideras el año previo son D y si le medís la espirometría vos dirías son un D3 o un D4 por espirometría yo te digo que incluso en esos pacientes yo no sé si uno está habilitado si vienen sin tratamiento estamos hablando porque la mayor parte de ellos viene usando salbutamol a la demanda yo no sé si uno está habilitado en ese grupo de pacientes a comenzar con triple terapia a pesar de que el año previo hayan sido D porque estaban sin tratamiento entonces planteo la posibilidad de decir bueno a ver damos lava lama y vemos qué es lo que pasa porque la mayor parte de ellos con lava lama van a dejar de ser D entonces y te estás ahorrando de darles corticoides inhalados ahorrando digo por la parte conflictiva del corticoide inhalado no es que le tenga miedo digamos pero cuando uno ve tipos que han tenido dos o tres neumonías en un año por estar usando dosis altas de un corticoide inhalado decir bueno paremos un poquito la mano totalmente de acuerdo fantástico fueron respondidas todas las preguntas así que estamos todos muy contentos otra vez felicitaciones a los dos estuvieron brillantes como siempre y muchísimas gracias a la AMR por darnos esta oportunidad de compartir este evento con todos ustedes muchísimas gracias y que descansen tengan muy buenas noches feliz pandemia sería hasta luego está casi gracias